Bueno, pues, bienvenidos a la Universidad Antioquitana Unida de Iztapalapa. Tercer día de la Semana de la Fosonáutica. Es esta semana del 11 al 15 de abril. Y para poder compartir con ustedes este tiempo y esta discusión sobre estos temas apasionantes del espacio. La Semana de la Fosonáutica la realizamos en la Universidad Antioquitana, en particular en la Unida de Iztapalapa, con el apoyo de la Sección de Actividades Culturales de la Unidad, y en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comisiones de Transporte, la ALM. Nuestra Agencia Espacial Mexicana. Y el día de hoy, el tema que vamos a abordar, su servidor, Raúl Alba, profesor titular de la Universidad Autónoma Antioquitana, titular del Departamento de Ciencias de la Salud. Ya tenemos acá, ya están las cuentas de Twitter y de Facebook de las culturales. Es culturales, arroba culturales wami en Twitter, y culturales wami en Facebook. Ya que estamos en esto, yo soy arroba alba gerardo, como de, en Twitter. El tema de hoy es, la, fallearon esa opción. ¿Esa es una frase de Jim Kranz? Este, es una frase de Jim Kranz, precisamente, quien era el... ¿Quién era un gran en ese momento? ¿El? ¿El propósito? Sí, el, 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 el control de misión de Houston en la misión Apolo 13. Esa es una imagen que uno puede conseguir en el centro de visitante de Centro Espacial de Tenerife. Ahí hay carteles, playeras, las pueden dar y comprar por internet. Y fue a raíz de que, precisamente, hace 46 años en particular, el 10 de abril del 1970, salió del cabo Cañabra, del Centro Espacial de Tenerife, la misión Apolo 13, la tercera misión para descender la luna. ¿El día 13? Despegó el día 10. ¿Ah, sí? El día 10. Son tres días el día que la luna, y estando ya en el segundo día y medio, ya más de dos terceras partes del recorrido, este, del trayecto de la tierra a la luna, hubo una falla. Una falla que en ese momento no se supo la causa, simplemente sucedió. Se alteran los sistemas, los sistemas en el centro de control, los sistemas en el módulo de mando de la nave Apolo. Y es Jim Lovell, el comandante de la misión, que ya había viajado a la luna antes en la Apolo 8 y 7 en el 168. Es entonces el comandante de la misión de Apolo 13 y comunica al centro de control en Houston, Houston, y toda la prueba. Houston, hemos tenido un problema. La falla se ve que es, de acuerdo a lo que se detecta por telemetría en los sistemas, parece ser grave, y se ve que puede poner hasta el mismo la vía de la tripulación. No solamente, casi en automático, canceló la misión de descenso en un mapa. Se abortó la misión de descenso y se transformó en una misión de rescate espacial. Y en el centro de control la instrucción fue, fallar no es opción. Al día de hoy se considera como el fracaso más exitoso de la masa. Porque finalmente la misión fue salvada, gracias al trabajo de la tripulación a bordo, como del centro de control en Houston, como de otras instancias, otros colaboradores, incluso académicos o universidades americanas, que habían diseñado algunos de los sistemas. Entonces fue un trabajo en equipo, perfectamente coordinado, basado en el conocimiento y en los sistemas de ingeniería que habían desarrollado ya a lo largo de 10 años, desde que en 1961 Kennedy entró a su nación a viajar a la luna y iniciaba a pecar. Entonces es esto lo que nos reúne hoy. 46 aniversario de Houston, tenemos un problema, pero fallar no es opción. Fallar no es opción. Hay otras opciones cuando presentamos problemas en la exploración espacial, en el uso pacífico de espacio exterior, o incluso en la Tierra, cuando usamos los sistemas espaciales para hacer vicio a la Tierra. Es la reflexión. Y es un interés que surge desde 1957, convocado por la Organización de las Naciones Unidas, cuando llama a los países a colaborar en el estudio de la Tierra, a usar las herramientas de la ciencia y tecnología espacial incluso para estudiar la Tierra, en el año geofísico internacional de 1957-1958. Ese es el motivo que realmente hizo que la Unión Soviética pusiera en órbita el 4 de octubre de 1957 el primer satélite artificial construido por humanos y lanzado a la órbita. Este fue un satélite, un objeto orbitando alrededor de la Tierra, además de la luna, la luna natural. Esta era una esfera de acero con un radiotransmisor en el interior que hacía B, 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 con un cierto ritmo, que era detectable por los radioafisionados en aquella época. Ellos son los que atestiguaban que efectivamente los geoticos habían puesto por primera vez un objeto a darle vuelta a la Tierra, más allá de la atmósfera. Tenía un sistema de baterías en el interior donde alimentaban al radiotransmisor, unas largas antenas. Esta fotografía nos da idea de la magnitud del satélite con una masa de más de 50 kilogramos. O sea, si recordamos la segunda ley de Newton y la cuarta ley de Newton, la segunda de la fuerza igual a la masa por el producto de la masa por la aceleración, y la cuarta ley de Newton, la ley de gravedad, que dice que la fuerza de gravedad es proporcionada a la fuerza con la que se atraen dos masas y proporcionada la magnitud de estos masas. O sea, el satélite es pequeño, 54 kilogramos más o menos, pero la Tierra, estamos hablando de gigatoneladas, es la fuerza que atrae todo al satélite y para poder separarlo de la Tierra se requiere una fuerza muy grande. Por eso es que requirieron un cohete relativamente grande. Un cohete que originalmente era un misil intercontinental cuyo propósito al final era enviar ojivas atómicas al territorio de los Estados Unidos. Es decir, los cohetes se desarrollaban originalmente los operativos útiles para... ¿Todo se hagan en la Segunda Guerra Mundial? Sí, suprime casi todos. Esta tecnología surge, alguien podría pensar, los cohetes chinos hechos con pólvora. Pues tal vez sí, un gran avance que se logró en principios del siglo XX en los Estados Unidos por el profesor Robert Goddard fue que fue el primero en desarrollar un cohete de combustible líquido. De hecho, el alcohol que mezclaba con oxígeno era lo que se quemaba en la cámara de combustión. Salía por la soberana e impulsaba un pequeño cohete que alcanzaba una altura de 5 metros. Después logró más de 20 metros, después cientos de metros y a partir de la tecnología que él desarrolló en los Estados Unidos, un grupo de aficionados a los cohetes en Alemania, entre los cuales se encontraba un joven llamado Werner von Braun, llevaron adelante esa tecnología. Se atravesó el interés de líderes alemanes de conquistar al mundo con un cerebro y pinte. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar al mundo. Bueno, hubo un cerebro en Alemania en aquella época que había conquistado al mundo y echó mano a la tecnología alemana que había en ese momento. Impulsó más tecnología. De hecho, hasta tecnología que todavía hoy en día tenemos rodando, los Volkswagen, con una idea de Adolfo Hitler. Y cuando el grupo de constructores de cohetes entre los que se encontraba von Braun representan al gobierno alemán, al gobierno militar alemán, los cohetes le ven mucha utilidad. Tardan en desarrollar la tecnología muy compleja, tardan cerca de 50 años o más. Eso hace que cuando están listos los cohetes alemán regresen a derrotar. Y es por eso que los primeros misiles a los que exponen estos hijos y los lanzan sobre el territorio de las Tres Británicas son llamadas las bombas de la venganza número 2 o bombas V2. Es derrotada Alemania. La tecnología ahí queda. Von Braun y algunos de sus amigos ingenieros huyen hacia el frente occidental, se rinden ante los Estados Unidos, algunos se rinden ante los soviéticos, lo que queda, parte queda en manos soviéticas, parte queda en manos norteamericanas, y son ellos los que utilizan esta tecnología alemana para tratar de destruirse mutuamente. Por eso es que una vez creada las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a promover el uso pacífico de la tecnología, de la tecnología médica, de la tecnología de cohetes, y por eso fue que retaron a estas dos potencias de la postguerra a usar esa tecnología para bien, para estirar la Tierra. Y la personalización de la Convocatoria de la Política Internacional son los soviéticos que les ganan a los norteamericanos a poner norte del Sputniken sobre esta misil intercontinental. Y los Estados Unidos van detrás en la carrera, en esta carrera hacia el espacio, y colocan un satélite más pequeño que el Sputnik, de unos cuantos gramos, de tamaño más o menos de una tarroja grande, sobre el Kaputnik. Finalmente no logra la orden de ese momento, pero es rescatado, limpiado, le enderezan las antenas, y lo ponen en órbita al año siguiente, en enero de 1958. El primer intento lo hacen en diciembre del 57, es cuando sucede la explosión de alemán que les mostré. Finalmente, es aquí donde se da la primera innovación en materia espacial. El problema de los norteamericanos es que sus cohetes sean mucho más inseguros y además menos potentes que los cohetes oplásticos. Y es por eso que su satélite era más pequeño, no era de 50 kilogramos como el Sputnik, no llevaba una batería de plomo con un radiotransmisor, era una batería más pequeña que no hubiera soportado alimentar la energía para el radiotransmisor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue la primera innovación en producción de luz a partir de la luz. Esos pequeños cuadritos que se ven ahí que son como de un centímetro cuadrado, o no sé, como una pulgada cuadrada, aproximadamente dos centímetros por lado, son cerdas fotovoltaicas, las primeras cerdas fotovoltaicas operativas en la historia de la humanidad. Le permitieron a los norteamericanos hacer que ese pequeño satélite funcionara, de hecho, durante varios años, estando en órbita, desde que finalmente sale en órbita en órbita solar y actualmente sigue en órbita solar y queda en la función. Es el el Vanguard. Siempre me confundo entre el Vanguard y el Estorio. Revisen los sitios de la NASA. ¿Se han descubierto los intuidores de la mañana? No, ese fue el otro satélite que tiene forma como de cohete. Ese fue el que finalmente fue el primer satélite norteamericano. Este que fue el primer intento o fracasó. Lanzaron entonces el otro pequeño forma de cohete. Este era un proyecto de Von Brandt con el profesor Van Allen, que precisamente lleva un detector de iones y este detector de iones identifica precisamente que existen iones afuera de la atmósfera que es el conocido actualmente como el cinturón de radiación iónica de Van Allen. Esas son las autobotáicas que resolvió el problema de que los norteamericanos no tenían un cohete suficientemente potente para lanzar un radiatornizor grande o una batería pesada. Fue el primer ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Ya las células fotovoltaicas habían sido desarrolladas pero no se las había encontrado en un uso práctico y eran todavía curiosidades de la rueda tonel. Entonces es el primer momento en que empiezan a improvisar para resolver problemas. Tenemos un problema que nuestro satélite es muy pequeño porque el cohete no es suficientemente potente y necesitamos un sistema distinto de fuente de energía eléctrica para que opere el radiatornizor. Entonces es la primera falla nuestro cohete falla no es suficientemente potente ¿cómo lo resolvemos? De laboratorio tal vez pero probemos a ver si funciona. Tan funciona que se han desarrollado las celdas mucho más eficientes más grandes más ligeras al mismo tiempo que son por ejemplo las que usan actualmente las estaciones que se hacen internacional. Para mover ese laboratorio que tiene un largo de más de 100 metros ocuparía una cancha de fútbol las estaciones que se hacían internacional si las refirieramos en la Tierra. Ese tamaño es. y cada una de estas celdas fotovoltaicas tiene aproximadamente 25 metros de largo o sea estas están un poco largas. Tienen en total dos celdas de un lado cuatro celdas fotovoltaicas muy grandes las tienen distribuidas en los sistemas de la estación espacial y tienen una engrada total de 50 metros. Entonces la estación espacial tiene aproximadamente las dimensiones de un campo de fútbol 50 por 100 metros aproximadamente. y aquí en la UAM tenemos nuestro propio laboratorio de investigación fotovoltaica en la azotea de la zona feo en el club del edificio B. Ahí pueden ver los pánales fotovoltaicos que están siendo evaluados su funcionamiento mejorando su operación para poder contribuir con el más conocimiento para desarrollar esa tecnología en México. El siguiente paso hacia el espacio lo dieron otra vez los soviéticos y por más. Hay un segundo paso que es Sputnik 2 el primer satélite con un ser vivo adentro Laika los norteamericanos otra vez van atrás luego lanzan la primera zona la luna luego la primera fotografía del lado oculto de la luna los soviéticos y los norteamericanos siempre atrás llega el año 1961 y el 12 de abril ayer fue un aniversario más 55 años de que a Yuri Gagarin lo juega en alta encima de un cohete y de continente otra vez reemplazan la activa nuclear por una esfera una esfera que eso era la cápsula de la nave de Gagarin era una esfera con una compuerta unos pocos sistemas de monitoreo que eran realmente de control la nave era operada desde tierra desde tierra literalmente era a jamón en una lata aunque la lata era estética y el vuelo fue totalmente automatizado el 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin de la Unión de Recolta Socialista Soviética desde Baikonu expuesto en órbita terrestre el primer humano fuera de la tierra ayer celebramos una nueva de la masa los dos niños detrás el 5 de mayo siguiente lanzan a Alan Shepard en un vuelo suborbital así es ahí Alan Shepard con su traje realmente es un traje presionizado igual que el de de Gagarin no es formalmente lo que ahora es tan complejo como los trajes espaciales para misiones vehiculares estos trajes de hecho los usaron los pilotos de aviones de prueba para hacer pruebas de altura por ejemplo los siguen usando incluso en el X-15 posteriormente en los aviones experimentales norteamericanos y es un traje que es básicamente varias capas de una tela liminizada junto con también está tiene un material similar a Lully es prácticamente neopreno es como si fuera un traje de buzo pero un traje de buzo no el que usamos en el buzo deportivo que se atraje húmedo sino más bien el traje de buzo profesional que usan para profundidad y sobre todo para aguas frías que se atraje seco que es como meterse adentro de un robo imagínense que si ustedes se ha entrado de un robo con una pecera en la cabeza es el escafandro una pecera ya le presenta retos hay que respirar si no no se queda borrado aunque el vuelo de Sheppard el vuelo de Grandman llegó una hora y media que es el tipo que tardó en la órbita eso calculado desde Newton el vuelo de Sheppard fue un vuelo de 15 Newton nada más iban a decir bueno 15 minutos despega el Cabo Cabo Canaveral todavía entonces después de la muerte de Kennedy se lleva bautizado como Cabo Kennedy y el Centro Espacial Kennedy actualmente se vuelve a llamar Cabo Canaveral donde se encuentra el Centro Espacial Kennedy y como iba a ser nada más 15 minutos 5 minutos en el espacio 15 minutos en lo que sube alcanza el lápice de la parábola un tiro parabólico efectivamente llegó a ciento y tantos kilómetros de altura experimentó un poco de caída libre de ingravidez o microgravedad y cae en el océano Atlántico fue por eso que a nadie se le ocurrió que fueran necesarios más que el puro traje presurizado construyendo una descompresión en la cápsula literalmente una lata con sistemas de aire y de oxígeno para respirar oxígeno puro y lo introducen a la cápsula el 5 de mayo temprano en la madrugada están revisando los sistemas él había desayunado antes de entrar a la cápsula se tomó unas 6 tazas de café pasan los minutos pasan las horas y pues después de 2 o 3 tazas de café ya se siente imagínense 6 tazas de café y empieza y en ese momento en el centro de control el comunicador de la cápsula era Gordon Cooper otro de los 7 de Mercurio gordo para los amigos Gordon Cooper y dice gordo hay carajo y en ese momento no, no, no ya lo cerramos no lo podemos sacar la compuerta estaba atornillada no tenía una manija o una cerradura estaba atornillada tardaba cerca de una hora en cerrarla entonces sería otra hora perdón en sacarla y luego que fuera al sanitario y luego volver a entrar entonces después ya estaban reemplazados en la misión para lanzarla y le dicen pues no no lo podemos sacar porque pues tiene que ir y dice este gordo para claro no dicen que no finalmente le dicen el hombre tiene que ir pues no, no, no fue tenían temor los médicos que al estar en la caída libre en la caída libre y llegara a la escafandra se ahogara al estirar su orilla el traje espacial sería un pequeño como tornoquete en el cuello se iba ajustado al cuello y luego iba al cilíco donde se envona el casco eso podría en un momento haber detenido los litros finalmente le autorizan Luis de Blasio a liberar la rejiga entonces libera la rejiga y empiezan a activarse los sensores de temperatura y de humedad y el tablero de la orilla como el bolito de la orilla porque todos los sensores se activan además recuerden que la orilla tiene gran cantidad de contenido iónico es un perfecto conductor eléctrico pueden hacer muy buenas baterías con ellos y si se les acerca la batería ya saben ponen café y finalmente logra a Adam Sheff para reutilizarse relajarse se dan cuenta que no pasó en ese momento sí con el temor de carga podía suceder finalmente dicen bueno tenemos que irnos a alguien que encienda esta vela la hay tapando prenden el cohete y les pega en el bolo parabólico 15 minutos alcanza el ápice experimenta en micro-revedad del gravidez y él lo que comenta en ese momento a través de la radio y comunica al centro de control es 0G and I feel fine es decir no se preocupen no me estoy ahogando en un pipí no estoy respirando en un pipí parece que se quedó en la parte del resto del tráfico y al regresar por supuesto a prisa en el océano él ya estaba bajado fue el primer espalda enojada en el espacio y esto mostró que había circunstancias que no se quedaría pensado nunca pensaban que el señor tendría que hacer pipí en un vuelo tan corto o en ese momento todavía estaban probando los sistemas de las cártulas Mercurio para ver si era posible que los humanos llegaran en el espacio como los científicos estaban haciendo efectivamente la segunda misión de Mercurio de Mercurio en español está a cargo de Ross Rison Virgin Ross Rison en la cártula que partiza Liberty Bell Campana de la Libertad 1 la de Alan Shepard se llamaba Willem 7 Libertad 7 por los 7 astronautos de la de Mercurio y ya a Rison puñetraje es exactamente igual al de Shepard pasaron unos pocos meses entre una misión y la otra se dan cuenta que algo tienen que hacer y aquí estoy viendo alguien que está gozando de la tecnología espacial desarrollada gracias al accidente que le ocurrió al primer accidente en el espacial que le ocurrió a Alan Shepard que tenía que hacer pipí en el tráfano y en los últimos bebés en aquella época pues nuestras mamás nos ponían panales de alborón nos ponían un calzoncito de hule ahí hacían los pipí nos cambiaban casi de olor porque se escurría por todos lados y es a partir de estas misiones que se desarrollan la nueva tecnología que no existía todavía cuando estaba Bob Wilson adentro de la libertad 7 ¿cuál fue la tecnología? no fueron los pañales echados esos se inventaron a raíz de experiencia si ahora actualmente nuestros bebés ya de hace unos años para acá mis hijas ya son universitarios usaron esos pañales y van a decir ay papá así en intimidades bueno todos los jóvenes de hoy en día han usado esa tecnología y ya cuando uno está viejito lo vuelve a usar ¿cómo imaginan que les sirvieron el problema para Bob Wilson porque si tenían miedo también su juego fue un sorbolitar también fue un 15 minutos pero tenían miedo que tuviera que hacer por estar encerrado en la cápsula en lo que despega vuela y regresa ¿cómo creen que les sirvieron si no había pañales chavos todavía? rápidamente la manguera parecido no era una manguera sí se le ponaron ahí pero tenían que ser flexible cómodo que se adapta a ese órgano masculino humano no eso lo hacen los camioneros este ¿eh? sí va a venir porque sí 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 no era esa marca había otras un condón un condón tiene un gran volumen y además es flexible entonces le adaptaron un condón como receptáculo para orina y así resolvieron con tecnología del momento de la farmacia tecnología al fin de cuentas lograron resolver el problema del mismo para las siguientes misiones entonces ya existían materiales absorbentes y absorbentes de líquidos y fue cuando empezaron a probar los primeros pañales absorbentes de líquidos y muy rápidamente salieron al mercado de hecho sí cuando mi generación era de ley ya había algunos de ellos me indicaba al año siguiente ya lo sabía pero eran carísimas porque ya tenemos espaciales sin hecho obviamente al al masificarse la tecnología y al vencerse las patentes los costos se abaten y actualmente tenemos una gran diversidad de cantidades y precios pero todos son tecnología espacial que fueron una improvisación para resolver un problema real entonces gozamos de tecnología espacial para que le cambiamos el pañal al bebé y el bebé goza más se goza menos bueno mencionábamos a Newton que él nos dice que necesitamos para orbitar la Tierra y predice precisamente descubre el concepto físico de fuerzas como fenómenos vectoriales cosas que tienen dirección y sentido y lo que nos predice la órbita es que cuando está algo dando vuelta a la Tierra él no está siendo atraído por la realidad terrestre está neutralizada esa fuerza victorial por otras fuerzas no hay una fuerza neta entonces por eso todo se expande el aire se expande y cuando se intenta otra vez los soviéticos está en cilílico Unión de Repúblicas Soviéticas no dice URSS está en cilílico dicen ahora vamos a ganar la tercera obra a los norteamericanos vamos a sacar la primer posmonauta afuera de una nave espacial el primer hombre literalmente en el espacio no había una nave espacial no había una cápsula Alexia y Leonov de la Unión Soviética iban en una cápsula que llevaban dos posmonautas en el vaso abren la compuerta infla su traje con el aire que respiraban ellos respiraban aire porcito no oxígeno puro como en los estadounidenses americanos ellos ya respiraban aire atmosférico mezclado de un porcito oxígeno el resto de nitrógeno y algunos otros gases entonces infla su traje que es como un globo y que sucede cuando infla un globo han infla sus guantes de uri con los que daban los platos o los guantes del lápiz de laboratorio luego los inflan y se ponen como globos y que pasa con los dedos que no se pueden flexionar imagínense cuando es el guante así infla lo que le pasó a Leonor fue que llegó un punto en que vean los dedos de los guantes del guante está infla llegó un punto en que no podía no podía doblar los dedos y luego cuando intenta regresar a la nave no puede él estuvo a un triste quedarse afuera de la nave ¿cómo cree que resolvió el problema? él estaba infla con el aire que estaba respirando ¿qué imaginan que tuvo que hacer? abrir la válvula hacia el espacio para que saliera el aire hacia el espacio si tuvo que hacer un busito espacial para que el aire el raque se desinflara y entonces pudiera mover los dedos y pudiera tomarse el cordón que llevaba y regresar a la nave no tenía otra forma de regresar entonces si tuvo que hacer un busito como cuando estamos en la alberca y a ver a ver que la mandra más o menos si hay otros factores fisiológicos que se presentan cuando se desinfla pero fue cuestión de segundos realmente no 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 pasó los pasos mayores tan más pasos mayores que Alex Elion es el que está arriba a la derecha detrás de la verde unos años después una década después en 1973 en 1973 en 1973 participó en la misión conjunta soviético norteamericana Soyuz Apolo o Apolo Soyuz dependiendo de qué orden curiosamente en esta misión volaban dos de los primeros cosmonautas y astronautas soviéticos norteamericanos los primeros reclutados por los soviéticos Alex y yo no fue el primer hombre soviético en el espacio fue el tercer hombre cuarto humano soviético porque el tercero fue una mujer Valentina Tereshkova el primero fue entonces Yuri Garlin el segundo Tito la tercera fue Valentina Tereshkova y el cuarto fue Alex y uno de los siete del Mercurio que no puedo volar el Mercurio porque le provocaba una falla cardíaca Dick Slayton el que se ve más viejito en la foto en 1973 ya tenía 13 años más que cuando lo reclutaron originalmente de la NASA y él fue de los primeros siete afirmatos de Mercurio entonces volaron ellos dos junto con otros tres colegas en esa misión conjunta entonces Alex y uno no sobrevivió esa misión tuvieron que resolver una jaya pero la resolvieron él la resolvió inteligentemente haciendo un busito y tuvo la oportunidad de volver a viajar al espacio incluso e incluso todavía vive esta foto es de esta semana al menos no sé si sea de esta semana pero la publicó ayer el que está ya la bestia no sé si lo reconocen el que está ya calvito desde joven Alex salió ¿no? ¿no? Boss Aldrin Boss Aldrin no Boss Lightyear ese es el verdero Boss Boss Aldrin Boss Aldrin astronauta de la NASA ahí cuando tenía 40 años o sea la mitad de la edad nació en 1928 cuando anda a la luna tenía estaba por 41 años o peor ya por 42 años con el curio en 1969 se veía joven hasta para la época ¿no? Boss Aldrin que es el piloto del módulo lunar segundo hombre en bajar y caminar en la luna ahí está la fotografía de Boss Aldrin está aquí con el subtítulo de la guam cortesía de la NASA en la luna fue el segundo hombre en caminar la luna aquí fotografiado por Milán que se ve reflejado en la camata es de las pocas fotos que tenemos de Alton en la luna creo que hay tres tres imágenes de él además de las cámaras de las imágenes de la inteligencia pero fotográficas parece que hay como tres o cuatro imágenes de él y una es un reflejo es ese Boss Aldrin además de ser piloto de la fuerza aérea de los astronautas norteamericanos fue uno de los norteamericanos astronautas de Géminis fue reclutado no para las misiones Mercury sino para las misiones Géminis fue uno de los astronautas de Géminis que salió al espacio como había salido Leonov antes por los soviéticos el primero norteamericano por cierto fue Ed White el primero norteamericano en el espacio que además del cordón por el cual recibía el oxígeno todavía respiraban oxígeno puro los norteamericanos en las Géminis además de recibir oxígeno por el portón que es una marguera que unión al armar espacial y a su traje aires y aros para respirarlo estaba reforzado para poder soportarlo y tenía una pistola de aire comprimido para poder manejarse en el espacio lo que no llevaba a Alex el hombre entonces cuando salió White de la cápsula estuvo afuera se vio maravillado al ver la tierra y el espacio y él afuera de la nave él comentó que se sentía como un millón de dólares para él ¿cómo te sientes? como un millón de dólares se sentía tan bien allá afuera pero tuvieron que decir tienes que regresar a la nave pero no es que yo estoy tienes que regresar a la nave y es una orden eran militares todos ellos entonces tuvo que acotar la orden y justo antes de entrar dice es el día más triste de mi vida cuando tuvo perversamente de la nave bueno pero no hizo más que flotar y moverse un poco con la pistola de aire comprimido el siguiente norteamericano y salía del espacio fue casualmente el último hombre en caminar en la luna Jim Cernan Jim Cernan es el primero que dice bueno ya el fight salió de la cápsula es posible moverse en el espacio ahora tenemos que aprender a hacer cosas en el espacio porque queremos explorar la luna Jim Cernan vas a simular unas reparaciones en la nave espacial entonces él lleva unas herramientas y sale de la cápsula o traje lleva sus herramientas y cuando empieza a tomar una herramienta y empieza a tratar de devolver a una tuerca cuando él da el movimiento para aflojar la tuerca en lugar de que la tuerca se afloque es girar y dice ay que pasó bueno o va de nuevo y otra vez gira vamos mejor le voy para otro lado entonces empieza a darse cuenta que no puede operar nada en el espacio porque está en caída líquido y se aplica la tensión de ley de Newton a toda acción a una acción de la nueva incendio contrario le cuesta tanto trabajo manejarse en eso que empieza a respirar agitadamente aumenta su ritmo cardíaco a más de 250 pulsaciones por minuto empieza a sudar profusamente agravotar que se le empaña la escajanda por el interior entonces se queda literalmente ciego llegó a perder 4 kilos de agua a partir de su lado y regresó como pudo a la fecha lo narra y hasta con angustia cuando finalmente regresa y hay algo que no puede entrar entonces su compañero de vuelo dice es que no puede entrar tiene que regresar y regresa a ponerle allá afuera no no puede entrar finalmente no van a entrar y ya regresan a tierra y es vos Adri que además es piloto de la fuerza aérea no no bueno todos los astronautas norteamericanos todos desde los primeros 7 además ser pilotos ellos además ser pilotos militares ya sea de la NERI de la fuerza aérea 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 ellos 7 también tenían grados universitados ya sea en ciencia o en ingeniería castro o en ingeniería en ingeniería aeronáutica en astrofísica y vos Aldrin tenía un doctorado en astrofísica obtenido en el aeronáutica en Massachusetts en el MIT entonces además de la fuerza aérea y ser astrofísico tenían doctorado en astrofísica él en su tesis de doctorado diseñó un sistema de vuelo a la luna precisamente entonces por eso es que también es reputado para la masa con astronauta pero además es muso desde aquellos años aquí es un museo que hizo hace poco ya con más de 100 años es muso y cuando uno está abajo del agua y uno intenta maniobrar agarrando o girando algo le pasa a uno lo mismo que si estuviera con astronauta en el espacio es el medio más parecido en el que uno experimenta la migalidez o la flor la bebida háganlo hasta adentro una vez hagan rucitos sus acerteras y traten de moverse cuesta mucho trabajo si no nada a uno el problema del espacio es que no hay no hay nada no hay contra que hacer fuerza la fricción el arrastre con el agua es el que le permite a uno desplazarse finalmente en el agua pero si uno quiere hacer torciones movimientos de reparación por ejemplo los usos industriales en las plataformas lo que hacen es que trabajen un ambiente similar lo que usan son agarraderas con una mano se agarran por los pies hay sujetadores y entonces ya utilizan la herramienta y pueden apretar aflojar tuertas y hacer trabajos de sofraduras trabajo mecánico entonces vos sabes en hacer uso es consciente de esa realidad y desde entonces por su sugerencia la NASA empieza a entrenar a los astronautas en albergues actualmente tienen la alberca más grande en el mundo es el laboratorio de propiedad de la NASA en Houston los soviéticos aprenden lo mismo y hacen un laboratorio más pequeño que el norteamericano reciben un santo que está en Star City en Duce que es donde entregan a los cosmonautas para las misiones en el espacio entonces otra vez hay un problema una falla ¿cómo la resolvemos con inteligencia conocimiento y como les digo ahí está un astronauta de hecho es una mujer una mujer astronauta norteamericana por eso tiene la bandera norteamericana en el tráfico adentro de la gran alberca del laboratorio de propiedad neutral en Houston todo astronauta actualmente que está en el espacio sea norteamericano sea posmonauta ruso sea astronauta japonés alemán español italiano británico ahorita hay un británico en una estación espacial todos deben ser rusos todos deben ser rusos porque todos son entrenados en ese sistema y cuando están sujetos a las condiciones del museo hay incluso que algunos tienen una renovación incluso del museo deportivo bueno Apolo 13 Apolo 13 eso es lo que realmente le pasó al Apolo 13 hubo una falla eléctrica en uno de los tanques de oxígeno oxígeno chispa combustión estalla uno de los costados del módulo de servicios daña al módulo de mando por ejemplo lo deja muerto y entonces lo que eso es estalla un tanque de oxígeno y daña a otro y eran tres los tanques de oxígeno que llevaban en el módulo de servicios que no solamente de oxígeno para estirar sino de oxígeno con el cual se producía la electricidad para que funcionara el sistema de los sistemas eléctricos de la nave esos sistemas son los que existen actualmente en los autobuses en algunos autobuses eléctricos que usan cerdas de combustible las cerdas de combustible fueron diseñadas originalmente para los espaciales y ahora están en los autobuses ¿bien? ¿cómo salvamos el día? ¿cómo nos salvamos? ¿cómo se salvaban? ¿cómo lo hicieron? esa fue la falla ¿cómo se salvaban? están dos tercios del camino a la luna lejano de la tierra a más de 300.000 kilómetros de la tierra ¿cómo le hacen para regresar vivos? bueno usamos un salvavidas que ya llevábamos ¿quién era salvavidas? el módulo lunar de descenso allá está en otro vuelo de la reputación de la puerta bueno esa es una visita que no parece avión no tiene la forma de la cárcel espacial que la Apolo es Econo que es aerodinámico porque tiene que atravesar la atmósfera de subir y de bajar esa cosa fue hecha para volar en la luna donde no hay almohada pues no tiene forma de avión ni de pongo no es aerodinámico y fue diseñado para que dos hombres bajaran a la luna el módulo el módulo de mando era para tres astronautas no para dos este era nada más para dos y tenía los sistemas de soporte de guía o signo por ejemplo para dos bueno lo tuvieron para tres hubo que improvisar hubo que improvisar no hay problema usamos el módulo de lunar tiene sus motores con ese motor le dio una vuelta a la luna y regresaron a la tierra solo que cuando venían de regreso que que el módulo de lunar estaba diseñado para que dos personas respiraran ahí adentro respiraban cuando tenían el oxígeno y exhalaban dióxido de carbono el dióxido de carbono era filtrado en unos recipientes que tenían hidróxido de litio que ahí se le pega el dióxido de carbono para que no esté la atmósfera y no se intoxicaban con el dióxido de carbono los astronautas los astronautas pero iban tres el sistema estaba diseñado para dos en el módulo de mando había los propios filtros del hidróxido de litio para tres astronautas ahí que está no hay problema traiganse los filtros del módulo de mando al módulo de mando cuando se los llevan ¿qué creen? el módulo de mando lo fabricó una empresa y el módulo de mando lo fabricó otra empresa lo que ven del lado izquierdo ese como cubo es el filtro de hidróxido de litio del módulo de mando y el cilindro que ven del otro lado es el distinto del óxido de litio del módulo lunar había que meter un cubo en un cilindro ¿cómo lo resuelven? en Houston tenemos otro problema bueno la otra es que no pueden se hagan ahorita les mandamos allá para que lo arreglen no llevan lo que llevan pues o lo que llevan adentro de la nave la tarea para los ingenieros en la NASA fue tenemos improvisar por lo que tienen los astronautas allá que tienen lo que está en las naves y lo que para que para bajar a la luna llevan datos espaciales tienen que hacer que eso entre allá por lo que está en la mesa finalmente lo resuelvieron en Houston lo que usaron fueron las mangueras los trajes espaciales para poder conectar ambos filtros dentro del módulo lunar entonces la improvisación es muy importante además hubo que pegarlo ¿qué creen que llevaban? como parte eso ya era parte de material de reparaciones ¿han visto esa cinta plateada gris plateada la cinta para ductos? por eso se llama duct tape ¿alto lo dicen la cinta de pato? duct tape bueno lo repararon con duct tape las pastas de los instructivos de las mitáclas de vuelo y un poco de plástico de envolturas de los alimentos y con eso repararon la mano esa parte animal y no podían gastar más que tantos centímetros de duct tape porque no llevaban así como que vete a la fertería y te compras otro rollito de duct tape y no lo que había que era para hacer entonces esas reparaciones tienen que estar limitadas imagínense ustedes en un viaje por ejemplo por las carreteras hay una carretera que atraviesa el sur de Veracruz la de Latinaja que son como 200 kilómetros y no hay nada literalmente no hay nada si por ahí uno disfruta un rancho y no hay nadie no están ni las vacas y aún se les compone el carro bueno ahí son 200 kilómetros nada más no puede que no 200 kilómetros son como unos 5 maratones no 4 maratones pero aquí están no 200 kilómetros sino 200.000 kilómetros por eso es que aprender a improvisar con base en lo que uno conoce es muy que practicar la improvisación no fue la única falla donde tuvieron que resolver las cosas así ya Apolo 3 se rescató fue la misión más exitosa el fracaso más exitoso de la NASA regresaron a la Tierra los astronautas Jim Roberts sigue platicando cómo les fue finalmente en Apolo 15 llevan el primer automóvil a la Luna un autoeléctrico por cierto y el polvo lunar es como talco casi es muy ligero muy fino y entonces vuela mucho las llantas no son llantas como las de los carros son radiales pero no tienen lule no tienen aire imaginen que le quitan todo el lule a una llanta radial de esas que tienen cinturones de acero bueno ahí se inventaron en la NASA de ahí gracias a eso tenemos las llantas radiales con cinturones de acero gracias a la tecnología espacial para los automóviles son varias distintas pinchaduras bueno en este caso no tienen aire es nada la pura valla de acero como si fueran cuerdas de piano en forma radial y al rodar levantan muy fácilmente por una cosa que tienen las aplicaciones no es porque haya charcos no es porque es para evitar que el polvo lunar que va levantando se invada a la nave y portan en los sistemas eléctricos por ejemplo el auto pues en la última misión de Apolo o a la luna en Apolo 17 iban ahí manejando y muy a la mexicana chocan con una roca y quiten sin detrás de las aplicareras siguen y se dan cuenta que el polvo empieza a entrar al carro empieza a volvar todo y empieza a hacer un riesgo porque además es 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 electrostático voy a hacer fallar los sistemas eléctricos no es que tienen que reparar ¿cómo? o sea aquí hay un taller cerca pues tomaron un mapa que llevaban ellos de la luna y lo improvisaron con duct tape como salpicadera asunto resuelto ya saben cómo hacer la cosa es que se le rompa la salpicadera de su bicicleta y esté lloviendo otra vez es muy incómodo ir acá con la espalda mojada en la bicicleta y bueno lleven su mapa los exámenes que ya les calificaron se pueden entregar con el diurex y hacen que practicar para su bicicleta o el folder de la tarea que entregaron del reporte de laboratorio lo pueden usar para reparar su bicicleta reparación espacial termina la misión Zaporo y se usan los remanentes de los poetas a turno 5 para hacer la primera estación espacial norteamericana ya los soviéticos habían hecho la primera estación Salyut se llamaba una estación espacial que ponen los humanos en órbita es foryética también no ganaban la carrera de la luna pero sí ganaban la carrera a la órbita baja para permanencia para estaciones espaciales los Estados Unidos entonces modifican uno de sus atornos 5 remanentes hacen un laboratorio llamado Skylar un laboratorio en el cielo y lo lanzan al momento que lo lanzan hay problemas aerodinámicos en el cohete y se daña la coraza del cohete y por lo tanto la cubierta de la estación espacial cuando está en órbita y reciben los primeros datos en el centro de control de estos no se dan cuenta que adentro del laboratorio está a 50 grados Celsius un laboratorio era un horno de microondas el primer laboratorio de microondas horno en luz en el espacio lo pusieron ahorita en los americanos pues no estaba habitable hubo que improvisar y ¿cómo lo reparamos? le pusieron literalmente una sonrilla de una tela plastificada y limizada la que actualmente se usa por ejemplo para los pacientes que tienen hipotermia o se recomienda la usan mucho los que van de campamento es mucho más ligera que una cóvica es muy ligerita y muy plegable cae muy bien en la mochila no pesa gran cosa y es un exentente térmico además de que le deja la luz se llama se llama mailar pero es un material similar al que actualmente usamos para las esponturas de las galletas de las papas fritas de ahí viene entonces esa materia la humanizada es una película plástica humanizada fue la que se usó para recubrir en una reparación que hicieron los astronautas y le hicieron al mecánico al maestro tuercas piccorpas uno de los primeros en hacerlo hicieron una reparación colocando eso que se ve dorado especialmente esa gran película que pusieron encima de escala para que se dejara de conectar por la luz solar otra vez una falla hay que improvisar cuando se reingresa a la luz de la tierra o se ingresa por ejemplo a la música de marco o a cualquier almacera planetaria se regresa a la velocidad la velocidad orbital es de arriba de 25.000 kilómetros por hora eso es la velocidad a la que va a la estación espacial o a cualquier cosa que evita en una órbita baja en la tierra si queremos ir más allá si queremos ir a la luna no tenemos que llegar a los de 25.000 kilómetros por hora tenemos que ir más rápido a la velocidad de escape son 40.000 kilómetros por hora y pronto regresa regresa a la velocidad a esa velocidad de la fricción con edad es altísima de modo que se calienta ¿cómo sabemos que esto es cierto? ¿han visto las estrellas que vas son pedazos de meteoritos que entran a gran velocidad de la búsera friccionan con ella se calientan a la otra que se queman se incendian bueno si una nave espacial entra en la propia entra la luz en la Tierra se calienta igual tiene que graduar la forma en la que se calienta la velocidad con la que se calienta para que no se dañe e incluso debería llevar un cierto adelante térmico costó mucho trabajo poder imaginar qué material usar y se probaron varios en la Tierra podemos conocer podemos calentar las temperaturas en algún laboratorio muy complejo no ¿dónde lo pueden hacer? no no es en la estufa la flama azul de las estufas del gas propano glutano o el gas natural que usamos en casa la flama está en el norte de 2500 grados celsius por eso mucho por eso o sea que la gente se quema tan fácilmente con la flama azul es más fría o menos que ahorita la flama amarilla esa está nada más como a 800 grados celsius de manera quema entonces es de esta manera como se experimentan los diferentes materiales y las primeras cápsulas las que eran los obviéticos las que eran los americanos tenían en la base un material que se quemaba a esas temperaturas lentamente e iba disipando el calor que llegaría a otro modo a la cápsula a la nave espacial entonces se veía un poco como ayudante como difusor de calor de esa manera robaron finalmente todas las naves regresaban a la piel cuando se plantea la construcción y la corredor espacial una nave no utilizaba la diferencia de las cápsulas espaciales pero ellas que nada más usaban una vez por ese gran calentamiento que sufría la estructura metálica no era reutilizable cuando quieren hacer el corredor espacial la pregunta es ¿cómo lo hacían? era impártico ponerle una cubierta a esas que se desbaratan y que disipan el calor porque el transportor espacial es muy grande es como el tamaño de un DS9 de un DS9 o un Boeing 727 más o menos ese tamaño no tan chiquito finalmente la solución la podrían haber encontrado hasta en plato cerámicas hasta un jadito de plato de plato solo que más ligero más poroso para que pese menos y después tenemos trabajo de guardar espacio realmente es esta la solución que tuvieron es que se hicieron muchas tejas de cerámica muchos ladrillitos de cerámica como si fueran mosaicos por los cuales se recubrió la nave espacial de ese modo era reutilizable fue reutilizable varias veces cada una de esas misiones cada una de esas naves la idea era que pudiera cada una de estas naves se produjeron finalmente 5 que pudieran realizar 100 vuelos 100 viajes espaciales fue mucho menos en total los 5 transportadores espaciales se van a utilizar 135 vuelos cuando ya no hubiera sido con unos 400 porque es un sistema muy 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 complejo no solamente el aspecto del 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 agregamento técnico sino los sistemas de control de vuelo porque este es un arroz sin motores es un planador pero si ustedes ven los planadores tienen las alas muy largas muy grandes este es un planador de las chiquitas con la construcción de los transportadores espaciales los motonicados demostraron que un ardillo puede borrar bueno planeado es lo que se llama un cuerpo de sustentación y además es dado con cerámite es la nave espacial más compleja de hecho es la nave voladora más compleja jamás construida fue por eso que se tuvo que retirar prematuramente en 2011 fue el último vuelo de un vuelo espacial borraron durante 30 años en 1981 en 1981 el 12 de abril de 1981 el mismo día del vuelo de la gran intero 20 años después ayer celebramos una entrada más del primer vuelo por el vuelo espacial y el último vuelo fue en 2011 fue la misión STS-125 actualmente está en sesión en los museos pero lo aprendido con ellos no solamente cómo resolver el problema sino que permitió que la cápsula que actualmente está en desarrollo de la NASA para viajar más allá de la Luna tal vez a Marte esposa de 15 años aproximadamente tiene ya esperado que esa nave pueda borrar circulada más allá de la Luna hicieron un vuelo de prueba hace año y medio y va al otro vuelo de prueba el año 30 el próximo año porque se han dado cuenta que volar al espacio no es fácil y más cuando uno se preocupa realmente más que por la competencia con el otro por la supervivencia de las circulaciones cuando la cápsula actual tiene una cubierta inferior similar a las de la cápsula por lo disipa el calor a través de quemarse y en la parte superior tiene tejas de cerámica de golpe por la espacial de esa manera está perfectamente protegida para que sea utilizable va a ser una nave reutilizada estamos entonces en la órbita y estamos experimentando la microgravedad flotamos todo flota hasta el menú hasta el menú esta imagen que les muestro aquí es una imagen de una caricatura de Walt Disney de 1955 del programa de Disneyland es un programa sobre el hombre en el espacio se llama me cuenta en la página de YouTube Man in Space Disney Land Man in Space y está basado en física en física nettoniana y en lo que se sabía entonces de la ciencia interno espacial de esa misma época se espera un fragmento de un libro titulado My First Book of Space Travel el primer libro de viajes espaciales en español se editó como mis primeros conocimientos de viajes espaciales por el dial UTA yo lo pude cuando era niño en una de tantas manchas se perdió y conseguí esta imagen en internet donde 1955 cocinar y comer será un gran problema en el espacio si no cocinas en recipientes cerrados el alimento se sale y si tienes de ver tener que ser con popotes o con botellas expulsadas finalmente cuando los nuevos astronautos viajan al espacio llevan unos alimentos que son infames que llevan empacados en tubos como de pasta de dientes o algunas jaleas o como si fuera casi como si fuera pudí para beber si también me encanta el cereal para bebés pero lo demás los guevres de fruta son infames no los de los de verduras los de verduras son ricos los de verduras van a estar en la raya eso era lo que comía la ventaja fue que las misiones estaban cortas tres días de ida tres días de vuelta Apolo 17 son dos veces en la luna fueron nueve diez días de viaje y están seis nueve días de comer las frutas de militares cualquiera aguanta y con hambre más pero actualmente es un problema hasta emocional porque están tres seis meses o hasta doce meses en el espacio me comiendo esas cosas me quiero morir bueno se han dado cuenta que es muy importante el desarrollo de alimentos que sean hasta visión interactiva entonces ha habido que resolver esos problemas son problemas son fallas y actualmente incluso México ha hecho su aportación ya es antiguo en 1985 cuando se envió el segundo satélite del sistema mexicano satelital el satélite Morelos 2 el trasladador Atlántese en la misión 61 1b iba como tripulante y como especialista de emisión un astronauta en especialista de emisión un académico el doctor Rodolfo Nerivella que además de ser doctor en telecomunicaciones que iba supervisando la puesta en órbita de Morelos 2 él no lo puso en órbita fueron astronautas técnicos de la NASA en la explotación de órbita y de JUS que fueron los fabricantes pero él iba supervisando por parte de la Secretaría de Conducción y Transportes lo que se alcanza a presidir muy bien sobre su hombro derecho es el logotipo de la Secretaría de Conducción y Transportes de aquella época y lo que tiene abajo a la izquierda en el pecho es el escudo de la misión Morelos 2 SCT NASA es lo que dice está en el cuadro espacial del lado izquierdo el territorio mexicano en el medio y del lado derecho un cilindro que es el satélite de Morelos 2 del lado izquierdo no se alcanza a presidir muy bien porque es el verde de la bandera nacional en su hombro izquierdo está el verde luego el rojo con el águila el rojo del rojo el rojo del rojo bien bueno Roberto de Ibele fue además como técnico de emisión técnico de laboratorio a implementar seis experimentos científicos diseñados por científicos mexicanos principalmente de la UNAM crecimiento de semillas algunos experimentos médicos sesión incluso trabajos de fotografía acababa de ocurrir el sismo de septiembre el vuelo fue en diciembre del 1985 entonces le pidieron que tomara fotografías de las zonas afectadas por los sismos entonces fue a una misión científica pero también fue experimentar con nuevos alimentos si uno lleva galletas al espacio ¿qué pasa con las galletas cuando uno las muere? se desniagan se desmoronan igual el merengue tampoco puede llevar uno merengues porque el merengue se aplasta se desmigaja se desmorona tampoco puede llevar una sandía tal vez una pequeña de ocho kilos todo esto es el mono abelujil no las semillas el jugo uno muerde una sandía y sale el jugo uno muerde unos merengues se desmigaja y esas flotando en la micro gravedad se te meten por la nariz por los oídos se te pega en el cabello y además el merengue pegajoso ¿qué tiene en la mano derecha? una tortilla fue la primera rama aportación de la nutrición espacial hecha por mí actualmente es parte de la dieta oficial y que deben conseguir los astronautas en la institución espacial internacional porque además se aplica el calcio y todo lo demás etc ya lo suena muy bien y vean no importa donde nace uno se pone feliz cuando le llegan las tortillas para las quesadillas o para los tacos por cierto cada quien le pone según su tradición cultural lo que quiera no me imagino un taco de sushi bueno y esto finalmente para qué hemos hablado de resolver problemas con base en conocimiento pero de otras áreas y eso será la improvisación hoy en día estamos experimentando problemas diversos tipos de problemas algunos son problemas sociales que son problemas económicos otros son problemas que otros hemos generado nosotros mismos estas semanas estas últimas semanas en la Ciudad de México hemos tenido problemas generados con nosotros mismos emisión de gases es a través de esta forma de pensar este entrenamiento que debemos buscar las soluciones prácticas ideales a los problemas el problema del cantamiento global generado por nosotros las soluciones tecnológicas necesitamos conocerlo entenderlo y aportar soluciones tecnológicas no ocurrencias de alguien epidemias raras poco comunes en este caso les estoy mostrando un mapa de algo que afortunadamente ya se está controlando ya está controlado en la América ébola pero que hubo incluso algunos casos en el continente americano afortunadamente se implementaron estrategias desarrolladas a nivel internacional para resolver inteligentemente los problemas purificación de sistemas de agua los mismos sistemas que se usan para purificar el agua limitada en las emisiones espaciales lo estamos usando en la tierra y además están los proyectos de visiones a otros lugares hay proyectos de empresas privadas para ver a la luna ya no son los países son empresas privadas que están interesadas en extraer minerales y la mina a hacer minería en la luna para traer elementos y minerales que son graves en la tierra o que están monopolizados por un país como por China los planetarios que están para el electrónico están participando en China y muchos de ellos son importantes en la luna entonces es esta invitación al desarrollo de conocimiento y tecnología el motivo real de esta reunión del día de hoy entonces tenemos que aprender a improvisar pero para eso tenemos que estudiar jóvenes este es su futuro y este son los cimientos en los que pueden ustedes empezar a construir su futuro no importa cuál carrera se requieren todos los conocimientos de todas las disciplinas científicas tecnológicas humanísticas sociales y hasta artísticas el futuro será de ustedes y de sus hijos pero hay que prepararlo y para eso tenemos que aprender a resolver los problemas que hemos generado en el pasado y que estamos generando en el presente con base en experiencia en conocimiento en ciencia y tecnología y en intercambio de información gracias tenemos que algunas preguntas comentarios inquietudes alguna duda algo más alguna pregunta que hicieran a ver acerca vamos a crear el micrófono para que se oiga no creo que no, sí, sí porque además estamos grabando para poder subir para YouTube y que luego lo fueran consultar o compartir con sus compañeros con sus amigos con su familia bueno en el caso de Mary Beline llevó me parece que amaranto ¿qué resultados obtuvo? el amaranto fue de hecho parte de un experimento de germinación no yo yo diría que tampoco sería muy inteligente comerlo porque ya no que pase por lo que comen las barritas de marato también se desmoronan pero sí como fuente de proteínas quizá tras la producción de otros alimentos que tendrían que ir en otras consistencias en otros formatos por ejemplo un formato que se usa mucho de alimentos sigue siendo de la papilla pero ahí era tranquilo ese sabor les voy a mostrar unas pocas imágenes por aquí de estos asuntos donde se pueden ver por ejemplo al doctor Donald Petit astronauta de la NASA excelente científico y educador dio clases de ciencia desde la estación espacial que estaba ahí él experimentó con diferentes alimentos para ver propiedades físicas físico-químicas de cohesión de viscosidad y ese conocimiento ha permitido mejorar hasta la presentación de algunos alimentos incluso la factibilidad de que algunos alimentos se pensó que sería impráctico usarlos en el espacio se dio que son fácilmente manejables aprovechando propiedades naturales de los materiales de los líquidos como puede ser la tensión superficial que es la fuerza de cohesión de los líquidos actualmente incluso ya el año pasado llegó una astronauta italiana Samantha Pistoporetti y ella hizo la primera prueba de producción y consumo de café expreso en el espacio y sería muy como tomar un popote aunque luego uno ve aquí el negocio que va a la tienda y sale tomándolo con popote a mí no me sabe cargar con popote mucho menos arroz con popote se han dado cuenta que en pequeño recipiente se puede vertir el café y no se bota entonces pueden tomar en pequeñas tazas café altamente concentrado como ese café expreso y como ven italiana tenía que llevar buen café entonces ya hubo experimentos así de así de simples complejos y lo que se aprende allá sirve aquí entonces Don Petit es uno de los principales que ha aportado en esta línea bueno ahí está la imagen ¿quién les enseñó a los astronautas a moverse en el espacio? en las ratas aquí lo que les enseñan los astronautas espaciales se usaban para los vuelos en aviones experimentales se ha hecho investigación de cultivos sin soporte aeroponía ya no solo hidroponía que usa líquido como soporte para los nutrientes en este caso estamos hablando de aeroponía donde no hay un medio aquí esto sería hidroponía en el espacio este también pero este es aeroponía si se fijan la raíz está dentro de una bolsa que tiene los nutrientes en forma de vapor si con un vapor muy diferente también es un poco mejor o sea eso es aeroponía es importante hacer experimentos de crecimiento de plantas como los que hizo Nery nada más que el bueno de Nery fue nada más de 7 días y una planta crece poco en 7 días la verdad que tenemos en situación espacial es que podemos tener el experimento corriendo por semanas y meses y quizás hasta años Don Petit creció girasoles este es un girasol ¿conocen los girasoles? ¿cómo son los tallos? son duros gruesos rectos ¿ya lo vieron? tiene aproximadamente 6 milímetros ¿ya lo vieron? justo tenemos un problema bueno a lo mejor no se puede crecer girasoles pero ya 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 este en diciembre pasado se pudo consumir en la Estación Espacial Internacional no según que tenía aquí la imagen lo mejor yo la quité se pudo consumir la primera ensalada de lechuga en el espacio como parte de la misión de un año en el espacio llevada a cabo por los Estados Unidos y Rusia con estos astronautas apne aquí está este es el modelo experimental se llama BEGI BEGI 1 ya está ahorita en el desarrollo del experimento BEGI 2 no porque sean BEGI sino porque es cultivo de vegetales principalmente legumes y crecen muy bien quizá porque no tienen que crecer elongadas y como parte de esa misión ya aquí están los dos astronautas Scott Kelly de los Estados Unidos astronauta de la NASA y el cosmonauta de Rusia Mijael Kornilko ellos tuvieron 340 días en el espacio internacional y ellos fueron parte del equipo de investigación médica biológica que lograron cultivar la primera lechuga cosecharla y comerla por ejemplo si tienen la luz no es luz blanca es luz mezcla de luz roja y azul si los que estudian biología aquí tienen historia de biología acá hay un biólogo hay otro biólogo ¿cuáles son las regiones del espectro en las que realmente absorben las biólogas? el biólogo y rojo y azul no requerimos toda la luz blanca entonces con luz azul y roja se optimiza el crecimiento vegetal e incluso en enero pasado se le volvió una primera planta vascular en el espacio en la estación espacial internacional entonces hay muchos avances y para eso para eso se requiere colaboración internacional en la estación espacial internacional es cada día como ellos mismos dicen ahora cada día más internacional y aquí les muestro la lámina donde lo dicen ellos porque hay muchísimo que estudiar muchísimo que aprender y muchísimo que utilizar aquí está porque dicen que hacen la estación espacial internacional más internacional cada vez porque ahorita hay un sistema hay un sistema por ejemplo que se muestra que se muestra que se muestra que se muestra que son estudiantes de la banda estudiando de la banda eso la cosa que me saquen aquí es esto usando precisamente la luz de las 20 regiones del espectro los diferentes colores de luz la espectroscopía se puede desde el espacio se pueden ver cosas que es difícil ver desde la tierra se pueden hacer mejores pronósticos de fenómenos meteorológicos de fenómenos naturales que pueden afectar a la gente a los ecosistemas o a la gente entonces se pueden obtener imágenes rápidamente desde la estación espacial internacional y esta información se pone a servicio de los países esa colección de imágenes el sistema se llama ICER búsquenlo en internet ese sistema está al servicio de los gobiernos y de las sociedades de los países para poder hacer mejor prevención y manejo de desastres causados por fenómenos naturales como tormentas huracanes sismos y todo eso nos pasa en México incendios forestales hace poco se estaba quemando el teposteco se pueden tener imágenes a muy corto tiempo que pueden ser utilizadas para manejo de desastres un manejo más eficiente en la atención a situaciones de desastre y eso está al servicio de la comunidad internacional es por eso que hemos invitado a través de la agencia espacial mexicana la la UAM a darse cuenta de mediante esta reaccionada de la cosmonautica de lo que hay en el espacio que usamos en la tierra lo que podemos incluso por qué no pensar en qué más podemos hacer colaborando con otras con otros países con sus agencias espaciales correspondientes este es un esfuerzo en este año en esta época del año estamos celebrando en esta semana por como motivo del vuelo de Yuri Gavarin una celebración del vuelo de Gavarin y por convocatoria de las Naciones Unidas ayer fue el día internacional de los vuelos espaciales tripulados y nosotros lo que hicimos no hace un día va a ser toda la semana la semana de la cosmonautica el próximo mes de octubre del 4 al 10 de octubre también por convocatoria de las Naciones Unidas se celebra en el mundo la semana mundial del espacio y en México la organiza y la coordina la agencia espacial mexicana e invita a la sociedad en general a las universidades a asociaciones clubes clubes de astronomía o clubes de ciencias o clubes deportivos podrían ser a celebrar la semana mundial del espacio para conocer todavía más esto y poder usarlo por el centro deportivo entonces la invitación que hacemos a que no importa que vayan a estudiar a qué carrera estás estudiando tú ingeniería química se usa en el espacio y se requiere en la tierra lo que se hace en el espacio con la ingeniería química nuevos materiales nuevas tecnologías para manejo de nuevos materiales tú estás estudiando hidrobiología los sistemas ahorita en el módulo japonés de la estación de espacio internacional que es un laboratorio hay una pecera se está estudiando el comportamiento de peces en microgravedad hablábamos de los tacos de sushi bueno hay que cultivar así como que se cultivan lechugas hay que cultivar peces entonces los japoneses están metiendo mucha investigación a las áreas de las ciencias de la biología y el agua ¿qué estás estudiando? ingeniería bioquímica lo mismo actualmente ya hay en el mercado mundial farmacéutico hay por ejemplo algo que se hace a través de tecnología bioquímica de ingeniería bioquímica que son por ejemplo nuevos fármacos a través de diseños de nuevos reactores que se hacen en la tierra ya hay sistemas desarrollados en la estación de espacio internacional y ya hay una primera vacuna para uso en la tierra desarrollada finalmente en la estación de espacio internacional investigación pagada por laboratorios farmacéuticos internacionales no son solamente los países los gobiernos que le meten dinero al espacio también las empresas privadas hay un nuevo mercado que estará creciendo en los próximos años tú estás estudiando igual puede ser un nuevo campo dentro de su carrera porque además si lo vemos en el mercado mexicano las empresas organizaciones que están en México la mayoría son internacionales y alguna de ellas están en el espacio el espacio puede ser para ustedes allá atrás ¿qué más que la cloronía? usa sistemas de información clorháfrica para poder hacer ese estudio entonces México no tiene satélites de recepción de nota propia habría que trabajar con los ingenieros que están diseñando satélites en otras universidades aquí en la Unión de Zapalapa los muchachos de ingeniería eléctrica lo que están trabajando son sistemas de recepción de señales satélicales entonces hablen con ellos y ya están bajando señales de satélites entonces hay que trabajar en conjunto hay que hacer viva la universidad departamental que se tiene en el que trabaja tú estás estudiando la misma igual pónganse en contacto con sus compañeros del departamento de ingeniería de la carrera de la institución de ingeniería eléctrica en particular busquen al profesor Otón Gandarilla Otón Gandarilla del departamento de ingeniería eléctrica lo encuentran en las partes principalmente acá ¿qué es lo que están estudiando? mecánica eléctrica ya no te digo más todos los sistemas funcionan con eso igual? teatro 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 hablé del arte hablé del arte teatro artes escénicas vamos a eso artes escénicas artes escénicas son teatro incluso radio aunque es más auditivo que visual aunque cuando uno ve los actores de radioteatros en el estudio están actuando ahí abiertos déjenme les muestro algo que está estrechamente vinculado con eso ¿perdón? el estudio de los movimientos que se pueden utilizar vamos a plantearlo para la línea en las naves ¿no? ajá ¿es cómo con programar los tiempos con programar los periodos? este a ver de la universidad es una foto muy mala más un poco de teatro que hago yo este Apolo 13 era una película la película fue todo un reto tecnológico y cinematográfico y la actuación de los participantes después tengo por aquí una imagen impresionante de la película de Apolo 13 tuve la oportunidad de platicar con el director de cámaras el director cinematográfico de Apolo 13 y nos narró cómo hicieron el estudio adentro del avión de la NASA en el que hacen el entrenamiento de los astronautas y hay otros temas también que se han abordado en esta materia acaba de estar y fue premiada en los premios de la academia una película de temas espaciales en misión de rescate en misión de rescate en misión espacial no hay tema horrible traducido para una película que se llama The Martian y es histórica la tradición de cine espacial es interesante ver cómo se ha aprendido a raíz de las verdaderas visiones espaciales para ser cada vez más fiel en las películas sobre el espacio y cómo se pueden conocer esas técnicas de actuación para otros ámbitos incluso hasta temas temas que tocan aspectos de ciencia espacial o de astrofísica viajes espaciales hay una obra de teatro es es icónica de la década del 80 se estrenó en Londres originalmente el show de terror de Rocky no sé si la conocen se hizo luego la película lesión en Estados Unidos Rocky es horror picture show se llama el tema central es un viaje espacial aunque la obra de teatro y la película sean loquísimas está así como que parece que es el producto del arca de los 60 y el SD y todo eso está muy buena y hace poco estuvo en escena en la Ciudad de México es un teatro de Rocky y entonces te recomiendo que la busques está en YouTube búsquenla porque además las agencias espaciales internacionales usan mucho tanto las partes gráficas como las partes escénicas incluso la música para promover la cultura científica y espacial es a través de esas herramientas de la comunicación humana las artes a través de las cuales se llevan conocimiento científico y conocimiento de la ciencia espacial a la sociedad para que lo conozcan lo entienda y lo haga suyo y cuando lo hace suyo puede entonces presionar a sus gobiernos a sus legisladores para que le inviertan a la ciencia y a la tecnología en general y a la ciencia espacial en particular en los Estados Unidos hay un grupo muy grande de gente hay mucha gente en el país que ha formado un grupo que se llama PENI for NASA un centavo por la NASA ¿por qué? la NASA cuando estaba en la carrera a esta carrera por la luna en 1965 llegó a tener como presupuesto ¿cuánto dinero se imaginan? estaban los Estados Unidos en la guerra de Vietnam metidos hasta el cuello en la guerra de Vietnam y con todo y eso le dedicaron el 5% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos a la NASA el 5% del Producto Interno Bruto imagínense cuánto hoy en día la NASA recibe .5% del Producto Interno Bruto ellos dicen el .5% de cada dólar lo que este grupo de ciudadanos nos estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos es que no le dedique medio centavo que sería .5% medio centavo de dólar a la NASA sino que le dedique un centavo de dólar el 1% a la NASA por eso se llama a pen y for NASA a pen y for NASA y es la sociedad son los ciudadanos los que presionan para llevar a cabo estas aventuras este conocimiento que finalmente beneficia a la sociedad si tienen industria tecnológica si tienen industria que ha ayudado al beneficio en salud en la alimentación a los Estados Unidos y al mundo incluso a México ha sido por esa inversión en dinero en ciencia y tecnología y en particular en ciencia y tecnología espacial y en México la estamos aprovechando incluso a veces sin saber no solamente los dispositivos los teléfonos que tenemos que usan tecnología espacial no no solo en eso para poder hacer las llamadas telefónicas este usamos los satélites no sino que la tecnología de la estación espacial la tecnología de las misiones espaciales vamos a terminar con la partente de la semana de la jornada se está usando hablamos de los sistemas de purificación de agua los sistemas desarrollados por la NASA para purificar agua en la estación espacial internacional se están usando en los municipios más marginados de Chiapas en México para llevarle agua potable a quien antes no lo tenía eso gracias a un convenio entre el gobierno mexicano y la NASA del gobierno de los Estados Unidos entonces aún en eso nos beneficiamos creo que tenemos que dedicarles si no al gobierno tal vez si nosotros un centavo de atención a la ciencia y la tecnología por el bien de nosotros mismos y como les dije en ese momento de ustedes y de sus hijos y de nuestros nietos no sean de mis nietos yo no tengo nietos pero algún día tal vez tengan nietos porque es el futuro es un futuro basado en nuestro pasado los primeros astronautas fueron de la generación de mis padres de sus abuelos actualmente el futuro es de ustedes de los bisnietos de quienes fueron al espacio en los primeros vuelos espaciales así es que lo que tenemos como límite es el infinito y más allá gracias por su atención y nos vemos en el infinito y más allá en la semana bueno todavía tenemos un día mañana mañana nuestro tema es todavía tecnológico pero muy aterrizado a la tierra vamos a hablar un poco o mucho sobre robótica y el uso de la robótica en la tierra y de una vez los invitamos porque en octubre estaremos llevando a cabo la semana del mundial del espacio junto con otras opciones en la agencia espacial americana y muchos otros en el resto del mundo gracias las convenciones nos estamos viendo mañana y en las siguientes eventos que tengamos en esta temática en la UAM gracias aplausos aplausos aplausos